Se llama, se llama El Becerro y dice... El becerro no ha mamado, el becerro no ha mamado Porque la vaca no vino, porque la vaca no vino Mi abuelita lo mantiene, mi abuelita lo mantiene Con basuras del camino, porque así fue su destino Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad El becerro no ha mamado Tengo el gusto del becerro, tengo el gusto del becerro Subir y bajar la loma, subir y bajar la loma Andando yo entre las vacas, andando yo entre las vacas Aunque no beba ni coma, aunque no beba ni coma Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad Tengo el gusto del becerro Pecerrito que haces ahí, pecerrito que haces ahí En las llaves de cebuey, en las llaves de cebuey Aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre Para que me hagas su ley, para que me hagas su ley Lázalo, lázalo, lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad Lázalo, 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 lázalo que ya se va Échame tu brazo, mi alma, güerita, si me tienes voluntad El becerro, compadre, el becerro